Mujer Jajajajajajajajajaja ¡Adiós! ¡Hunt! Eh, ¿quieren seguir? ¡Tryhard! Díganos para nivino, man ¡Anot de try, bro! ¡Dale! ¡Go! Eh, estamos un poco tarde ya, de hecho De hecho hay que irnos, eh Vamos a llegar muy tarde para el blue Me ocupo de alguien que me ponga un war acá El lorn, el blue horn Va a llegar tarde, 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 perros El lorn va a llegar muy tarde A ver, con que no pierda ningún minion Creo que no va a perder ningún minion Es como un leech normal Es como un leech normal Vamos un poco lento a un jungla, eso sí Es un poco sad Compas, tengo que estar atento para tirar TP, siento yo Obviamente hace minutos de la partida como que no Pero Tengo que estar atento, loco Para sacar buena partida Un TP puede sorprender bastante, mal O TP viejo, se llama este otro hombre Ok Ahí me expliqué Era el lobo grande, mal F F horn A ver, creo que Irelia se come Las horns, carga la pasiva y lo mata fácil Yo creo que horn la va a ver mal Carga la pasiva y es que está donesísimo Con la pasiva carga Irelia se lo come Tienes el jungla, bro Fidelito Uf Contra Fidel me gusta hacerme un poquito de MR Sin embargo, no puedo en esta partida Ya que tienen Samira Si no tuvieran Samira, sí Pero Samira ocupó El colmillo de la serpiente Sin colmillo de la serpiente No hacemos nada acá Wow, doble kill para Samira Eso nunca es bueno Eso no es bueno Samira Fede es una cosa horrible Upa FF, gente FF FF, mi bro A ver Nos van gapeando a todos lados Nos gapean Sí, nos gapearon todas las líneas FF Ahora me muero aquí Y me gapean también jungla, güey Otro caso de Jingle Gap, bro Me voy, men Me voy a poner aquí Por si acaso el jungla se aparece Y le brinco encima Ok A ver Mantenemos TP Hay que tener cuidado con eso Me voy a Voy a hacerme dragtar, supongo Ok, se fue para arriba Qué raro, ¿no? Ok No sé Se acaba de quitar Toda la vida La solita Tengo TP, ma Ojo Pero cuidado Nos hace el doble Esa compa carga la pasiva Ya va a cargar la pasiva De verdad, ok Sigo atento Sigo atento Quizás lo que pueda colar Es un countergank Y ese es my TP Inventando meta A ver qué tal Probando No se lo esperan Esa es la vara Y lo está jugando El mejor rengar del mundo Entonces yo como Tengo que intentarlo Conquer on practice Totalmente Chuta No hay huevón Para el TP Playa Bien, bien Lo mataron Me iba a tirar Pero No, está bien Hicieron un shutdown Así que está bien Está bien Está bien Voy, bro Bueno, se la espera A ver, le digo Playa No la falles Huevona Lo mata, bro Decime que lo matas No, men On falla R Ni se la voy a pinkear Él sabe lo que hizo Ay, Dios Estaba gratis Fue muy buen TPS Flojio on, men Ni se lo pinkeo Porque lo que voy a hacer Es tiltearle Él sabe lo que hizo mal Un poco de fe, bro Un poco de fe Un poco de fe Me sienta mal Porque era Free kill, weón Quizás Orn está Tímido Siento que Compa está como Jugando tímido Quizás Le tiene miedo a Aurelia Siento yo, no sé Y eso mismo Lo hace misplayar, man También hasta sola Nivel 4 La otra, weón Madre, no me dijeron Nada, el equipo está prisa Me aplicaron el visto El que más o menos Me dijo algo Fue Max Energy Quiero que salga Y a ver qué hacemos Acá, bro Bien, compa You dead, boy Va a perder mucha wave Eso es muy bueno La R la hice Como para Por si acaso La maesilla Dacheaba Y seguirla Con el salto instant Y que no se Fuera Estaba Muertísima Igual Ok, nice Hay que denegar Muchísimo A esa Samira Hay que denegarla Mucho Que tenemos Tp en 230 Siento que puedo cambiar Las runas Se me ha olvidado Cambiar las runas Si queremos una runa De tener más CDR En nuestros hechizos Puede estar nice Pero si llegar a tener Un mandrón en un equipo No tiene que usar otros No, no, no Eso no es en un equipo Equipo, equipo Sino como Patrocinio Digamos Pero no No es equipo Competitivo Además yo no puedo Jugar equipo Competitivo Porque no me gusta Jugar Otros personajes Yo soy Full Rengar Se fue a FK Esta muchacha Yo estuve En uno Que intenta Entramos Casi entramos En la Liga Tica Profesional Capita Igual no hay mucho nivel En la Liga Tica La verdad O sea Que nosotros entráramos Siendo puros platinos Y uno que otro Diamante Hardstuck Y casi entramos Digamos Igual la Liga Tica Es que No hay muchos chicos Que se inscriban También Entonces No es tan difícil Entrar a la Liga Tica Siento yo No sé Igual hay equipos bravos Obviamente No los quiero denigrar Ni nada Pero Pero Hablo en clasificar Porque nosotros Estuvimos en En el equipo En el que yo estaba Me ponían a jugar Gragas Que pereza Zadro Zadro Panita El panzón Todo ha huevado Legal Yo como Hacía Asbol Y jugando Gragas No lo hacía mal Pero no estaba Contentos Que Yo en ese momento Ya era OTP Rengar Y me gustaba Solamente Rengar Te vas a morir Para mi oportunidad No lo no Jago No No Jago No No Ya Dead Bro ¿Lo matas? Dale algo, dale algo, dale con algo Man, qué paja, man Nos quedamos todos a un hit, man Qué triste, man Qué sad, playitos No sé, como No tengo que ir top lane, la verdad No va a ser mi win condition No sé qué hago en top, la verdad, man Top no es mi win condition Ah, bro Nah, vendemos Voy a ir full bot lane Nos está el fidel, sí Voy a ir full, full, full bot lane Y que le den También, yo creo que si no lo vio Yo pude haberle pegado doble combo de Q Y matar, la verdad A la otra En vez de amarrarla La amarré pensando que podíamos matarla Pero es que Lord No, Lord casi no tiene damage Ah, puede haber pegado combo de Q Se moría y nos matamos al fidel Fácil 2 vs 1 Mala mía No quiero gastar el smite Porque a la Samira Se le ve con ganas De querer perder su vida El smite va para la Samira Está muerta 4.000 de RP Esa mamá vivía 4.000 de RP a cada uno de los del chat Esa mamá salía viva Pero no vas a A la Sivir, huevón No, man Dios Todo el farmeo que va a perder aquí Bueno, me lo llevo yo Ya está, NP Eh, no sé Igual Ma, Irelia igual Orn Orn es un cono Yo creo que Irelia Irelia se mastica los Orns Entonces es normal Que el Orn vaya tan mal No lo culpo tanto No lo culpo tanto Legal Pero qué lástima Perdimos a ese dragoncillo Y ocupo Mata escudos Porque esta buena amiga Tiene esta cosa ya Así que Ocupo Serpiente ya Eso es cierto Ya da igual Si es counter o no La R ahí fue muy mala A la Soraka, eh Ok El smite a la Irelia That's good, bro Me dio dos kills El pay, huevón Qué rico Me dio dos kills, man Con la pasiva esa Qué rico, perro Sembró la Samira Perfecto Mataron a Samira Tuve un poquito de miedo Yo como Si no matamos a Samira Aquí es un poco F Aquí me curo bastante El heraldo En vez de hacer daño A Rengar Locura, man Cosas de Rengar, ¿no? ¿Cómo va Orn? Te recuperas, baby Dos asistencias No, está mal Ok Eh, serpiente, man Un serpiente para reventar A A la compita esta Si no hacemos serpiente Mamamos, bro Hasta la cae Pilar Irelia Yep Hay que reventar A la otra compi Eh, esto es buena, bro Muy buena Tenemos un Galio Hasta ahorita me entero Que tenemos un Galio, loco Da fuck, bro Hasta ahorita me doy cuenta Que tenemos un puto Galio, man Qué rico, papi Hasta ahorita me doy cuenta Que tenemos un Galio Wow Jungler different, ¿no? Debería saber eso yo Como jungler Debería saber eso yo Como jungler, play Yo ni siquiera sabía Que mi mislaner Era un Galio, güey Hupea Que no hupe, porfa Nice Se ve re feo No lo veo tan feo, play Malasivir Está trolling, güey Nos huimos, eh Tengo que darle Epa Estoy dead Ya Juega bien, Irelia Buena Se muere, eh Muy bien, bro Samira es rara, eh Buah Que asco el personaje Uy Lo que pega Sivir Ha llevado 8 kills Loco Lo que pega Sivir No tiene nombre Epa A casi le gana La Irelia Sí, hay que tener cuidado Con Irelia Tengo TP Epa Esa es buena, compas War, 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 war No, playas War, 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 war Voy, voy, voy Ah, no, no, bots War, bro Le gano, eh Ouy Shit No llego, eh Puta Shoota, bro Close, bro Close, close, close Puta Nice Uff, boy, baby Close as fuck, bro Este dragón es muy bueno Este dragón es muy bueno Digamos que ahí más o menos Ahí sí es cierto Que fue gracias al TP Me habían matado Y insta, llegué otra vez a la batalla Más o menos contento con TP, ¿no? Ahí fue un TP bueno Hubieron dos TP buenos El primero, pues el Orn Pasó lo que pasó con el Orn Pero este también fue bueno, man Este fue otro bueno, 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 bueno Gracias a ustedes, volví Miércoles A una Camil Top Perdimos la partida Pero seguro venía más a Rengar De ahora en adelante Me gusta, confía grande, ¿no? Puta, la traumaste, güey Una pantera Una pantera no es la bola Nah La traumo, güey A ver Creo que Mientras Fidel no esté acá Yo acá tiro No tengo R Soy useless ahorita en teamfights Orn haciendo cosas de Orn Yo ahorita no hago nada en teamfights, bro Lo mejor que puedo hacer ahorita es tirar torre Legal, yo sin bushes acá Soy useless, man Nah, mi ADK arriba Flying, bro Va muy flying You're dead, bro You're dead, bro Ok Tengo mucho oro Seguimos adelantando ventaja, perros A ver si está el red No, no hay nada Epa Cuidado con la R de Alguien pasa por aquí Tengo mucho oro, man Está muerta Verga Nah, me mata, eh Galio, ¿qué? Tiene la R ya, pa Yo confío en la R de Galio Ya Correcto R de Galio Estaba esperando a que Galio estuviera rango mío Para confiar en la R El mae Por dicho, estaba atento ¿Te imaginas que el Galio Estuviera rascándose la panza ahí, güey? Ahí hubiera pegado Unos gritos De tilteo Que el Galio me hubiera vendido ahí Pero nada más estaba Estaba atento, man Yo con Irelia no puedo solo Con Galio obviamente sí Pero solo, solo, solo De momento A ver, no he comprado, güey Nah, yo creo que así la puedo reventar, man Lleva tanqueya A ver, ¿qué lleva más? A ver ¿Qué lleva esta guapa? Irelia No lleva Uy, no lleva defensa física Eso para reventar Collector A ver, pues Bien, ¿no? Más crítico Ok Tengo TP En 20 Podría ser el típica jugada De top laner Y me voy con TP Casi dices Dios Es un canal cristiano Man, yo cuidado Man, yo, bro Cuidado a mi compi Es buena esa Buah, lástima que no estoy ahí Pero creo que la ganan, ¿no? Buah, perro De mierdas me tiro, güey That's sad, bro Nada, sal, bro Tenía que haberme quedado allá No llegué, eh Sal, bro No llegué a playas Ahí regalé nada Nada, tenía que quedarme en top, man Tenía que quedarme en top Tiene que quedarme en top, man Tiene que quedarme en top, man Me quedaba en top Y... no sé, van Sad, man, eh Satin 5 fue fea Y mi TP fue como para apoyarles Pero igual fue sad La semana no tengo TP para el break Voy para allá Se va a pelear Al menos Cuidado, bro Que estamos solos, men Ten cuidado No hagan entradas Con menos Porfa Fidelito va a tirarse En full Saiyajin, eh Bueno, no la amarré, güey Está muy hartazos Eso sí Eso es buena, compa Eso es muy buena, bro Ok Nada, se va a saber Se va a ir esa compi Se murió la lasa, mira Perfecto, mi bro La agarra, tro Confío en ti, eh Nada, F Que ganamos, creo, igual A ver, sacamos eso A ver, si hicieron Nashor Por dicha, estamos ganando la teamfight Uf Cuidado a mi panita Cuidado a mi compi A ver si tiramos esto de primeras, compa No te quedé esta, zorra Tonta Mongola Estúpido Se la apliqué rico, men El QWW ahí Uf Salió a pena Tontita Vamos a hacer un pick-up, eh Uf Con este brillito Vamos a pegar buenos pichazos Más ADR Perfecto ¿Cuánto me falta para el team completo? 1100 Ok Ok, puedo farmear un poquito Vaqueo y vuelvo Gente Hay que testear el damage, eh Esta hora hay que testear damage Más, que loco En Irelia, man Puta Nah, en Irelia no En Irelia es calentarse, siento yo Sí, borra Soraka fácil de un combo Samira 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 Irelia split push Nah, Irelia estaba vendiendo el game ahí Esa split push ¿Qué onda? Ok Ok, bro Tenemos esto, panas Ok, nice Tres niveles down Solamente queda Irelia Irelia viva No la falles esta, bro Es tu momento, compi Ya Qué rica EPA ¿Se redimió con esa R? No, creo que se haya redimido, bro Nah, mamaste Hola, no lo cancelas, ahora Nah, igual ganamos, digamos No me digas que no Ganamos, ¿no? Manda huevo, perros Nah, está GG Calculate Calculate, bro No, no, no No, no